Bueno, estamos acá en Libre Les Queremos, el programa de la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos con Patricio Obrowski, él es docente en la Universidad de Buenos Aires, nada menos que mantiene una cátedra sobre genocidio y memoria en la Facultad de Derecho, la mítica Facultad de Derecho de la UBA, todo un esfuerzo solamente de mantener esa cátedra, pero tenemos la buena nueva de que, junto con otras y otros, Patricio va a presentar un libro en estos días, que bueno, queremos que nos cuente desde el principio. ¿Qué tal José? ¿Cómo estás? Sí, estoy contento porque fines del año pasado me convocan de la editorial LOM, que es una editorial chilena, me invitan a participar de un proyecto colectivo en relación a lo que está ocurriendo hoy en día, para escribir un artículo en un libro colectivo que se va a llamar Palestina, anatomía de un genocidio. Me convocan como especialista en genocidio y me siento muy honrado porque los que me convocan, mi nombre llega a la editorial a través de los compañeros de la agrupación Diana Arón, que es una agrupación de judíos chilenos que homenajea nada menos con su nombre, que a una detenida desaparecida que era militante del MIR y era judía. Bueno, como, por un lado, como judío de izquierda, yo además de mi actividad académica soy militante del Partido Comunista, y bueno, como intelectual especialista en genocidio me han convocado a participar de este proyecto. Es un libro que tiene 10, 15 autores y que todos los derechos de ese libro van a ser donados a la media luna roja palestina. Y desde qué ángulo entraste al gran tema de genocidio, ¿no? Bien. La gran paradoja, ¿no? El pacto de protección y prevención y castigo del delito de genocidio, en gran medida se sancionó como intento de reparación con los pueblos europeos y el pueblo judío en particular, que sufrieron genocidio en la Segunda Guerra Mundial, y de hecho el discurso se transformó en la gran justificación del genocidio de Israel sobre Palestina. Por eso, realmente son muy útiles todos los escritos, los textos, y me interesa mucho desde dónde le entraste, Patricio. Bien, el artículo intenta ubicar al sionismo como ruptura y continuidad de los nacionalismos raciales europeos. Digo, continué de ruptura porque copia la estructura del nacionalismo racial europeo, esa comunidad de sangre, esa pertenencia dada por los lazos de parentesco, y deja fuera todo el resto, aunque ese resto viva en el mismo territorio. Justamente ese es el hecho por el cual los judíos no son incorporados a los nacionalismos europeos, y el sionismo es una especie de respuesta que surge copiando igualmente, que toma toda esa carga racista y al mismo tiempo colonialista propia de los nacionalismos decimonónicos europeos, y lo aplica en el territorio palestino. Básicamente el eje del artículo es este, y explico también que esto es un fenómeno que se da de continuidad, este racismo prácticamente del mismo origen de la colonización sionista de Palestina, porque por ejemplo en los años 20 y 30 hubo un gran movimiento sionista que planteaba el boicot al trabajo árabe, decía judío, contrata judío. Entonces digamos, hay un montón de elementos para mostrar que no es casualidad esto. Y obviamente que creo que un poco la idea de sacar el libro es esa, a partir de la, con la excusa del ataque de Hamas del 7 de octubre sobre población israelí, se ha desatado ya abiertamente un proceso de genocidio abierto, uno podría decir, y clásico de Israel sobre el pueblo palestino, fundamentalmente en la franja de Gaza, pero no exclusivamente. Yo creo que en alguna oportunidad tuve, tuve la oportunidad, valga la redundancia, de charlar con vos y contarte que a partir de la primera definición de Lemkin, no la que queda plasmada en la convención sobre genocidio. Lemkin era autor del concepto de genocidio. Efectivamente. Que por otro lado fue un judío que le tocó ser víctima de los nazis, pero mucho antes de eso, una década antes, cuando era estudiante en la Universidad de Varsovia, ocurrió la ejecución de Talat Payá a manos de Zolokmón Telirian en Berlín y él empezó a reflexionar y a preguntarle a sus profesores cómo era posible que Telirian fuese enjuiciado y Talat Payá, que era responsable de asesinato de millones de personas, circulase libre por Berlín, ¿no? Eso es lo que a él lo lleva a construir. Patillo está contando un episodio central en la discusión sobre genocidio y derechos humanos, que es un activista, un militante armenio, ejecuta a uno de los jefes del genocidio turco sobre el pueblo armenio y finalmente va a ser sobreseído, ¿no? Se consideró que su ejecución era genuina, ¿no? Y es un tema central. Sí, aparte las relaciones que hay de Alemania con los genocidios, ¿no? El genocidio de los herederos en Namacua, en el territorio de la actual Namibia a principios del siglo, la presencia de Talat Payá exiliado en Berlín y luego el ascenso del nazismo, ¿no? Y la ejecución del genocidio. Sí. Bueno, muy contento y orgulloso de este libro. Muchas veces he pensado que los militantes de origen judío, bueno, no tenemos por qué estar rindiendo cuenta de ese origen, pero creo que tenemos como un plus cuando nos pronunciamos y que éticamente lo debemos hacer, ¿no? Creo que tu testimonio en la sociedad pesa mucho, bueno, como todos los testimonios de los judeos descendientes y, bueno, es un deber humanista muy importante. Te comprometo para que cuando se presente el libro en papel en Buenos Aires vengas al piso a la radio y, bueno, charlemos largamente sobre genocidio y Palestina, pero también sobre genocidio y Argentina. Desde ya, desde ya. Sobre todo con la mirada particular que tengo, me baso en un autor que es Isbos Pramono, que habla de tres grados de genocidio, el genocidio en tercer grado, según Pramono, es lo que está ocurriendo hoy en Argentina, por ejemplo, ¿no? Es un autor muy interesante de ese aspecto, que nos permite entender políticas de Estado que generan muertes, por ejemplo, retirarle medicamentos a enfermos oncológicos, como una política genocida. Sí, sí, sí. Bueno, no me quiero enganchar, pero nuestro común amigo admirado Adolfo Pérez Quivel ha sostenido siempre esta idea. Abrazo grande y te felicitamos. Gracias, José. Ojalá que te haya un éxito y cuando llegue acá lo vamos a difundir. Por supuesto. Un abrazo grande.